Bien, tenemos la siguiente integral de x sobre 4 más x cuadrada y todo eso elevado a 3 medios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de cambio de variable voy a utilizar, por lo tanto nada más basta con identificar lo que tengo aquí dentro. Entonces aquí observamos que lo que tenemos es 4 más x al cuadrado, es decir, está iniciando con una constante más la variable que está al cuadrado, ya aquí también hay un coeficiente, no aparece, pero sabemos que es 1, 1x cuadrada. Entonces investigamos aquí y vemos que la que se acomoda es exactamente la primera, solo que tenemos aquí colocada b cuadrada enseguida más a cuadrada x cuadrada, pero es exactamente lo mismo, ya en la suma puede empezar primero b cuadrada o luego a cuadrada, es lo mismo. Entonces sabemos el cambio que vamos a hacer es este, entonces identificamos quién es a cuadrada para nosotros y decimos que es 1, por lo tanto a tiene que ser 1, o sea la raíz de 1 es 1, b cuadrada sería 4, b sería 2, x en este caso sería b sobre a, en este caso sería 2, sobre 1 pues sería 2, tangente de teta, de esta manera. Por lo tanto x al cuadrada es 4, tangente cuadrada de teta. La derivada de esto sería 2, y la derivada de la tangente es secante cuadrada de teta, diferencial de teta. De esta manera, si ya tenemos esto es muy fácil seguir el procedimiento, porque nada más necesitamos reemplazarlo en la integral original. Entonces esto nos quedaría integral de dx, pero sabemos que dx es 2 secante cuadrada, entonces ponemos 2 secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Aquí abajo vamos a colocar a 4, más x al cuadrado es 4 tangente cuadrada de teta, y todo esto está elevado a la 3 medios. Ok, entonces por lo tanto voy a seguir contando aquí 2 secante cuadrada de teta, diferencial de teta, y aquí abajito, aquí abajito vamos a poner este 4, más 4 que lo puedo factorizar. De una vez lo voy a expresar, todo esto como una raíz, pongo aquí el 4, aquí pongo 1, aquí pongo más tangente cuadrada de teta, de esta manera, y todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, está elevado al cubo, ojo, dentro de la raíz. Ahora, si ya sabemos esto, puedo sacar aquí por ejemplo el 2, y nada más quedarme con la secante cuadrada de teta, diferencial de teta, y aquí abajito me quedaría entonces la raíz cuadrada de esto que tengo acá. Ahora, 4 al cubo es 64, 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, de esta manera, y luego 1 más tangente cuadrada de teta, es lo mismo que tener secante cuadrada, ya, secante cuadrada de teta, cuadrada de teta, y todo esto está elevado, o sea, este ya lo elevamos al cubo, al 64 lo elevamos al cubo, pero falta secante cuadrada de teta, si lo elevamos al cubo, entonces aquí nos quedaría secante a la 6 de teta, de esta manera. Ahora, sacamos raíz, y aquí nos quedaría, aquí arriba queda igual, secante cuadrada de teta, diferencial de teta, y acá abajo nos quedaría 8 y la raíz de la secante a la 6 de teta, eso nos daría nada más secante cúbica de teta, de esta manera. Ahora, si queremos simplificar, puedo sacar a dos octavos, que en realidad es un cuarto, la integral de la secante cuadrada de teta de teta sobre secante cúbica de teta, nada más nos quedaría 1 sobre secante de teta, diferencial de teta, pero esa integral yo la puedo convertir, es decir, un cuarto, integral 1 sobre secante es coseno, por lo tanto voy a dejarlo como la integral del coseno de teta, diferencial de teta, de esta manera. Ahora, la integral del coseno de teta sabemos nosotros que es seno de teta, más la constante integración. Ahora, para poder encontrar el seno de teta, tenemos que trabajarlo desde esta parte que hicimos al principio, donde x es igual a 2 tangente de teta, por lo tanto la tangente de teta sería igual, hacemos el despeje, aquí nos queda x, abajo nos queda 2, y esto vendría a ser entonces la identidad para la tangente, entonces el cateto opuesto sería x y el cateto adyacente sería 2. Elaboramos nuestro triángulo, hacemos un pequeño triángulo aquí, hacemos aquí el ángulo teta, el cateto opuesto vale x, el cateto adyacente vale 2, por lo tanto la hipotenusa tiene que valer x al cuadrado, más 2 al cuadrado, y eso es 4, y siempre, como decíamos en el video anterior, esto coincide con lo que tenemos aquí abajo. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es buscar quién es entonces el seno de teta, porque es lo que nos dio esta integral, seno de teta. Entonces, el seno de teta tiene que ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, x al cuadrado más 4, de esta manera. Si ya lo tenemos, simplemente tenemos que reemplazar en la original, es decir, un cuarto de x, y acá abajo colocamos x cuadrada, más 4, su constante integración, y con esto tendríamos prácticamente el ejercicio resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias!